La tecnología en el sector rural del país hicieron que Citi reconociera a microempresas de Colombia como la empresa más innovadora de 2017. Este premio y reconocimiento a continuación en Emprendiendo. El apostar por el desarrollo rural y el acompañamiento de los microempresarios en el campo hicieron que Citi reconociera a microempresas de Colombia como la empresa más innovadora de 2017. Un reconocimiento a una empresa que ve en el emprendimiento y la innovación la mejor herramienta para generar desarrollo económico para el país. Estamos en la zona rural porque creemos, creemos que ahí es donde están nuestros microempresarios y que son los menos atendidos, haciendo como en realidad una inclusión, que es lo que queremos, una inclusión financiera. Empezamos con el ahorro, empezamos con el ahorro y dentro del ahorro tenemos un programa muy bonito y es que tenemos mucha población. Tenemos más o menos el 76% de nuestra base en la zona rural. Lo más importante para nosotros es que el microempresario pueda desde su sitio de trabajo hacer todo lo que quiera hacer en transacción, tanto de ahorro como de crédito. Asesores itinerantes con dispositivos móviles a través de los que se hacen pagos y ahorros en tiempo real, 80 corresponsables en zonas de veredas y tecnología propia que involucra datáfonos y clave única para hacer más fácil y eficaz el día a día de los microempresarios. Gracias a esos servicios, hoy microempresas de Colombia es la empresa más innovadora de 2017. Algo para nosotros muy importante es que microempresas no va con ahorro y crédito, microempresas va con todo su portafolio integral, que es el portafolio integral. Tenemos unas metodologías especializadas para llegar a la zona rural y atender a ese microempresario. Entonces lo que hacemos es que todos nuestros microempresarios antes de entrar a cualquier crédito tengan una educación financiera acertada y adecuada para eso. Entonces por eso es que nosotros somos diferentes, porque nosotros llevamos primero la capacitación, la asesoría y van acompañados de múltiples proyectos que tenemos con unas alianzas grandes de unos cooperantes. Este fue el premio, el reconocimiento que recientemente recibió microempresas de Colombia por ser una compañía que apuesta por el desarrollo empresarial de la región. Además de este premio tan importante, uno de los microempresarios también de microempresas de Colombia fue galardonado como un emprendedor que está cambiando al mundo en el municipio de Urraa. Yo soy Camilo Betancur Morales, nos vemos en la próxima emisión de Emprendiendo, historias de emprendedores y empresarios que están cambiando al mundo. Nos vemos.